Este jueves 7 de mayo, la educación y su cuestionada calidad será tema central del programa de conversación Agenda Regional, espacio que cada semana se transmite a partir de las 22.15 horas por Inet Televisión. Destacados invitados y líderes de opinión en materia educativa de la ciudad se darán cita en este nuevo capítulo, entre ellos Jorge Radat, director del Dain de Osorno, Nelly Vilches, directora del Colegio Emprender, Drago Bravzlovic, director de Pedagogía en Educación Básica de la Universidad San Sebastián y Carlos Hurtado, dirigente provincial del Colegio de Profesores. Profesionales que conforman el panel de invitados que esta semana dará vida a Agenda Regional, espacio audiovisual dirigido por la Universidad San Sebastián. A través de tres interesantes bloques, en este nuevo capítulo se desmenuzarán diversas aristas que manifiestan el por qué la educación hoy en día se encuentra tan cuestionada. Analizando para ello las fortalezas y debilidades del sistema educativo, además de las medidas que se han adoptado a nivel local para enfrentar esta temática. En la oportunidad los invitados discutirán temas como el rol del Estado, la escasez de fiscalizaciones al sistema privado, demanda de los docentes y las cada vez más temidas mediciones que se aplican a estudiantes y docentes de nuestro país. Una conversación necesaria y que será protagonista en Agenda Regional, programa que al igual que cada semana se retransmitirá el domingo y el lunes a las 19 horas a través de NET Televisión.